Hola amigos de VideoSV Este día andamos aquí en la en una isla de la laguna de Olomega explorando explorando un poco aquí miren como se ve andamos buscando leña para el fuego así que aquí ya encontramos un poquito de leña colaborando colaborando un poco andamos en búsqueda de la leña ahí lo puedes ver en YouTube está en video de Cabejo ahorita aquí está bonita la isla andamos buscando leña leña que ya está seca para no dañar el ambiente para no dañar el ecosistema aquí aquí está la laguna ahí abajo no sé si se logra ver ahí está vamos a ir a vos le vas a enviar un saludo a alguien a alguien especial ahí alguien nos puede ver bastante gente conocida les enviar un saludo a alguien no bueno no quiere a quien a quien a miren aquí está un poquito alto ya ando todo sucio ya pero nos vamos a saltar esto aquí llegamos un saludo para Mano Eder ah para Eder para Eder un saludo ahí para todos para Eder Jorge le envío un saludo a Chande a los Manny a todos los que nos ven al delgado al delgado al alto al largo a todos los que señor hay bueno que para Eder le CMY un saludo a C45 para Eder thank you Esa es lo que le iba a decir, que no se necesita por aquí. Aquí estamos en la sombra, mejor que la playa ahorita aquí. Así es mejor. Porque está más fresco. Aquí está fresco y estábamos largos de la Omega donde estábamos. De la otra isla y de donde quedaron los carros. Está grandecita esta isla. Nosotros fuimos a una isla en Honduras. Pero es la más pequeña que esta y tenía menos vegetación. Este mira bastante bonito. Nada más que aquella era en el Golfo de Fonseca. Es como la Madera del Mar. Y esta es de Laguna. Del Golfo. Ajá, es la del Golfo aquella. Una pescadita de esas, la envuelve en papel aluminio, le echa cebollita, ajo. Ah, relleno. De las brasas. Queda pero rica. No, pues el pescado es rico. O frito también. Frito. Hay varias jornadas. Asadas bien ricas aquí. Ajá, mira el pescado también. ¿Está venido a pescar? Sí. ¿Está venido a pescar? Yo quiero ir con aquella. Aquí se diera gusto, Carlito. Ah, aquí aquí. Aquí tú, al que quiera venir, se lo paga, que lo traen hasta aquí. Ya puede andar tirando. Ah, puede pescar. Dale, dale. Sí. Es permitido, ¿verdad? Sí, sí. Qué bueno. Dale, dale, dale. Aquí sí. Miedo. ¿En el Bogotán no se puede? No, allá no. ¿Por qué? No es permitido, creo. No permiten que vayan de otro lado a los pescadores de ahí, creo. Es que a veces acaban de tirar dejo. Ah, también alevines, ¿verdad? Sí, entonces las mismas, unas personas que se dedican a eso, le dan tanto tiempo para que hasta los míos pescadores no puedan pescar. Son tres meses que le dan. ¿Tres meses? Para que no puedan también pescar ellos? No, no pueden. No, cuando tiran alevines, no. ¿Qué es alevines? El pescadito tiernito. Ah. Para que reproduzcan, no. Así le dicen cuando está tiernito. Alevines. Pero bien chiquitito. Alevines. 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 Alevines, claro. Sí, anuncian cuando tiran eso. Ajá, este, le avisan a las personas. Sí, anda. ¿Adentro? Viendo, sí. Es como cuando el tiempo del camarón también, que hay un tiempo que no, que no puede pescar. Sí. Qué pescado. Sí. Hasta otro color tiene esa mojarra. Bien bonito. Es una conguita le echaron ahí. Estas conguitas le echaron ahí. ¡No se salieron hasta arriba! Jajaja. Estas conguitas salieron ahí. Y los echaron. Echale agua sin miedo. Uy, vea que agarró a juego el palo este de este lado. Aquí está seco por abajo. Aquí lo compra una mayoría de... Y lo llevan. Dejan para el otro lado. Dale, dale. Voy a entregar más agua. Y entonces las ven chocando, Franco. Tranquilo, quería... Pasarlas en otro trasto. En un bote. Hermana, aquí echa, aquí echa. Estas están limpias. Ahí va echándolas. Y las que vayan a estar... Están vivas. Cuesta hacerlas así. Aquí se mueven. Corcoviando. Mira, aquí deja de tener la pasión. Aquella pescadita pequeña no deja de comer pescado uno. Sí. Y ahora es que ya vamos a sacar más eso. Y ya se salieron. Ya dejaron de pescar. ¿Consalvo a comer? Sí. Sí. No sé por qué. Las pescadas que van sacando se salen hasta la orilla. Tiene que se le va, pues. Ahí están. Ahí dan un chimbolito. Ponguita. Pero Consalvo. Ayer ya la pesca. Ah, otra. Sí, solo dijeron la pesca como mi compañero. Ah. Dice que... Dice que agarró una sopera o así. Pero trabaja ahí en la posición. sí. Y está levantada, y cuando la vio él, la levantó. ¡Consalvo a comer!